El Hijo de la Paz El Hijo de la Paz El Hijo de la Paz ¡Sí! ¡Qué hermoso! ¿Van a tocar ahora? Un ratito más ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo estás? Él es Posune uno de los primeros Hip-Hop chileno la vieja y la nueva Sien Siempre con el respeto con todo el respeto y la admiración Me han dicho que está mal que la niña no debería andar haciendo eso Debería estudiar debería dedicarse a eso descansar, estar en su casa Es que yo nací con el rat ¿Estás nervioso? ¿Te das nervioso o no? Si no te das nervioso, estoy mal O sea que quiero subirme al escenario Estoy desesperado ¡Milla venía ahora tú! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos! 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 DJ Luna los controles ¡Yo, yo, yo! ¡Tenemos problemas técnicos! ¡Ya, chiquillo! ¡Tenemos problemas técnicos! Yo me encuentro en sí, mi caray, a puro sentimiento, a puro rap. Vamos a levantar esto a puro corazón, a puro soronca. Es que aquí me encuentro a pura garra y corazón. Aunque no suene la pista, le pongo las alzonas. No me creo artista, simplemente soy una pequeña soñadora. Una vocera que viene a rapear a su corazón poderlo entregar. Y la pura vibra positiva vengo acá a tirar. Y yo quiero seguir con esto. Y aquí no hay nadie que me pare. No hay nadie que me pare. La real y nueva escuela. Un nuevo mañana para disfrutar. Un nuevo mañana para poder crear. Un nuevo mañana para sonreírle la vida. Yo vivo en Kilicura, mi papá cantaba, siempre ha rapeado y todo. Y cuando mi papá iba a evento, yo tenía meses. Lo encuentro que escuchar la música ahí, con los palantes y todo, igual como que eso llegó a mí. Y ya a los cinco años ya empecé a hacerle los apoyos a mi papá. Y ahí fue cuando yo me subo al escenario y empiezo a rapear con mi papá. Y de repente mi papá para y yo sigo cantando el tema. Y mi papá quedó así. Y yo seguí cantando el tema que como seguía el show. Ese día fue cuando yo tomé la decisión de rapear. A los seis años empecé a escribir y a los siete lancé mi primer disco. Entra el hip hop como una herramienta. Que lo que yo hago es para los niños. Y siempre trato de entregar mi granito de arena para esta sociedad. Ahora vamos a hacer el taller, nos vamos a juntar con los niños, vamos a conocerlos. Se me ocurrió hacer un taller con niñas de diferentes países, con diferentes culturas. Ya que a Chile han llegado muchos extranjeros. Y a veces igual es fuerte para ellos. Uno no sabe lo que ellos están viviendo, no saben por lo que ellos pasaron. Yo soy Millaray. Lo que vamos a hacer hoy día es que yo les voy a mostrar un poquito de lo que yo hago. Lo que vamos a hacer va a ser un tema sobre la interculturalidad y la inclusión. Yo llegué aquí a Chile cuando tenía 10 años. Llegué hace seis meses más o menos. Mi mamá me dijo eso, que no íbamos a venir, que ella me iba a sacar de lo que yo estaba viviendo. Yo casi ni comía ni nada porque no teníamos como la plata suficiente. Yo en Argentina vivía con mis dos papás, mis abuelos paternos y dos tíos. Vivíamos en una casa enorme, yo recuerdo. En Argentina se empezaron a poner muy malas las cosas, como se dice. Y resultó que mis padres no encontraban trabajo por ningún lado. Entonces, debido a eso, tuvimos que venir a Chile. Me han recibido de una manera muy buena. Me siento acogida por Chile, más que nada. Tengo más recuerdos acá que allá. Cuando estaba en Haití y me dijeron que ibas a ir a Chile, cuando fui a Chile, tuve expresión, así que me van a tratar mal. Cuando llegué vi que me expresaron, me ayudaron mucho y me hicieron feliz porque yo no era feliz. En mi país. Eso es lo que yo busco, conocer cada historia de cada niña para yo representarla en un tema. Y hablar sobre acogerlo a ellos, sobre la interculturalidad, sobre una unión. ¿Por qué hablar de tierra, por qué hablar de fronteras? Hablemos de igualdad sin diferentes banderas. ¿Por qué hablar de tierra, por qué hablar de fronteras? Hablemos de igualdad sin diferentes banderas. Yo me acuerdo que mi papá me dijo, cuando yo me vine en el aeropuerto, me dijo una frase. Por más que no esté contigo, recuerda que siempre estaré en tu corazón. A pesar de que no esté contigo, siempre estaré en tu corazón. Palabras dedicadas de mi padre, con un dolor en el corazón, comienzo a hacer mis maletas, a distancia del amor maternal, nunca olvidarte. Palabras dedicadas a mi padre, 4 de febrero, aterrizando de este largo viaje. Digamos inclusión, ¿ya? Ya. Uno, dos, tres. ¡Inclusión! Aquí los niños que de alguna manera u otra se pierden. Y yo he visto mamitas que se ganan en las colas de la feria para poderle pagar quizás un instituto bueno a un niño. Y después es tan fuerte que no se puede seguir hacia adelante. Y los niños a su corta edad han tenido que madurar. Como yo lo he visto porque yo crecí en un polo. Y allá mismo yo sabía lo que era malo y bueno. Vamos a ver el escorpio. Temita. ¿Para que quede filete? Sí. ¿Otro trabajo más? Doctor Power nomás. Con toda la fuerza. ¿Con todo el Nehuen? Yeah. Yeah. ¡Aló! ¡Aló! Hola, mi brother. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hola, mi niña. ¿Cómo estás? Bien, bien. Nosotros ahora vinimos acá a grabar un temita. Y lo vinimos a grabar porque ahora yo voy a sacar mi disco. Este temita se llama Un Nuevo Mañana. Un nuevo comenzar, una nueva oportunidad a toda la gente. Habla sobre lo que está pasando hoy en día en las poblaciones. A mí no me dejaron salir por los balazos porque se agarraban de esquina a esquina. Y ese mismo miedo que lo veían los niños, yo a mis temas los deseaba. Un nuevo mañana, sí que un nuevo mañana, un nuevo mañana, sí que un nuevo mañana. Un nuevo mañana. No salió tanto. Ahí ven, vamos a escuchar. Si le gusta lo dejamos y no lo sacamos, ¿no? Lo grabamos de nuevo. Quiero asomarme mis ventanas. No, no suena bien. No. A ver. Me da eso de como que me siento muy presionada, enoja conmigo porque no me sale algo como yo lo quiero. Ya, un nuevo mañana. Y mira que sería lindo despertar y saber que este mundo lo contamina. No está a punto de hacer distinguir, de hacer exterminar. No. No, no. Es una responsabilidad muy grande porque estoy tomando su historia para yo contarla y adaptarla a un tema. Me he juzgado y he dicho, ¿por qué tengo esta responsabilidad tan importante de ser una vocera, ser representante de esto? ¿Por qué yo? Mira lo que está creciendo. Tic-tac, el tiempo va corriendo. Tic-tac, mira lo que está creciendo. Y yo soy pequeñita y me gusta rapear. Desde chiquitita entregándome al style. A ver, papi, si me como rapear. A ver, papi, si me como rapear. Manifiesto lo que siento, lo que canto, lo que tengo, lo que me entrega la lab y lo que me entrega el tiempo. Es lo que siento de la mano de mi hija, hermano, porque siendo haciendo un frappe, aferrado a este sentimiento. ¿Sabes desde cuándo soñé y esperé este momento? Nueve meses en el vientre de tu madre. Necesito ir para el sur. Yo necesito pegarme esa ranca. Ir al sur es como, no sé, desconectarme de esta realidad. Y ir a un lugar apartado, conectarme con la naturaleza, estar con mi abuelita, ir a Gualmapu, sentirme como en casa, sentirme libre. ¿Cómo hay estado, abuelita? Yo bien, bien, salud, bien. ¿Bien y nada? Todo bien. Lo único que a veces me duele la cabeza. Pero yo hago igual, no me importa que yo esté en pena, yo hago igual. Como estoy sola yo. Pero yo estoy acá ahora. Sí, por eso. ¿Y ahora o tú? Estoy haciendo música. Sí. Estoy haciendo una canción que canta a los niños mapuches, que dice, ser mapuche corre por mi sangre y yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo los derechos. Ellos roban, matan, mienten, oprime nuestro pueblo, ya van 500 años y no descansaremos. Sí, está bien. Sí, está bien. Pero le canta bien, no más, está bien. Pero quería aprender a hablar mapuche. Sí, pues, sí. Es que ustedes, es que a dónde crecieron en el pueblo, por eso no saben hablar mapuche. El mapuzungún se está perdiendo hoy en día. Encuentro que igual mi abuelita lo mira desde ese punto y cree que es bonito y es bueno que ya está aprendiendo. Yo, así como yo le digo, yo no sé leer, pero yo sé hablar el mapuche, sacar mi cuenta. El perro se llama tregua. Sí, pues. Tregua, luna, cuyén, antú, 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 uvicha, uvicha. Uvicha. Sí. Y los chanchos, ¿cómo se dice? Ese chancho no. Chancho no. Allá yo sé que se está enseñando a los niños, pero acá en Santiago hay niños que llevan el apellido y que quizás son agüita con harina, quizás son mitad y mitad, pero no lo saben y no saben qué es en sí su raíz, qué es en sí el ser mapuche. Abuelita, yo le tengo un regalo. Mire, esta es una foto mía y yo salgo cantando. ¿Para mí? ¿Para usted, po? Para que lo ponga en su pieza. Está lindo, mire, abuelita. Ahí estoy yo, con el micrófono. Sí. Yo... Qué lindo. Mi abuelita. Mari, mari. Papay. Mari, mari. Mari, mari, papay. Mari, mari. Mari, mari. Voy a concipar a mí. Mari, mari. Mari, mari. Hola, chiquitita. Bienvenida a nuestro colegio, la zona de Maquehue, específicamente estamos aquí en Loncoche. Ya llevamos ocho años con un proyecto educativo donde fortale los niños para fortalecer el mapuche zumón en aquellos niños que saben su mapuche zumón y rescatar el mapuche zumón en aquellos que no saben. Así que muy contento de tenerte acá. Bienvenida, bienvenida, te recibimos con los brazos abiertos en nuestras tierras, es parte también de tu tierra. Nuestros niños hoy están aprendiendo en este colegio de valorar sus raíces, de fortalecer sus raíces. Y qué lindo ver que una niña como tú me emociona y veo reflejado a mis niños. Y mucho Nehuen con estos niños presentes aquí, Mijeray. Ya chiquitita, les cuento, improvisar es así como liberarse ya, improvisar es como decir lo que uno siente pero en el momento. Es con estilo como uno quiera. Es que no encontramos en el momento, hacemos música con sentimiento, me presento la que tal a una pequeña soñadora que le viene a rapear. Muy contenta estoy, gracias por la bienvenida. Con cariño y con amor me voy simplemente de esta salida, esta partida. Somos mapuche, mis hermanos, Peña hay que disfrutar. Peña y la mien, yo sé que sale muy bien. Y el estilo que lo vive, por eso voy a decir. Mira solamente yo quisiera escuchar a todos mis peñis y la mien que griten afuafán. Ayá, 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 ayá. Ayá. Amulepe tañi, wei chan. Amulepe tañi, el canton. Meca eleta eñ, meca intañi. El canto ye maianaí, meca intañi. El canton, el canton, el canton. Neuantulein, taíng, y man. Neuantulein, taíng, y man. Y los animales aquí igual son libres, igual que a nosotros. Yo en mi casa, a veces, como vivo en la ciudad de Temuco, me siento aburrida porque no sé qué hacer y acá me siento libre. Y en la ciudad no me gusta mucho porque allí me contamina mucho y acá no me contamina tanto. Y estoy orgullosa de mi cultura porque hemos seguido luchando. Si yo me identifico en ellos, mi persona es ellos. En cada letra lo digo, represento a los niños. Aunque yo ya después me vaya de acá, me voy a llevar todo a todos ustedes, no como que me lo pueda llevar así para mi casa. Me voy a llevar toda su felicidad. A veces soy tímida, pero es cosa de conocernos y juntarnos más. Y que tengan confianza en hablar conmigo porque yo también soy como ustedes. También soy chica y igual me dan por hacer las más cosas que hacen ustedes. Esta polera es de la red de la infancia, de los derechos del niño mapuche. Lo que hace es apoyar a todos los niños que han tenido problemas o han sido atacados por el Estado, porque eso pasa. Y han allanado sus escuelas. Hay niños que están sufriendo mucho. Por eso yo vengo al sur, vengo a Hualmapu, vengo a donde está mi familia, para saber lo que todavía está pasando y no hablar por hablar. Porque de hecho estaba hablando ahora con los niños y me contaban. Y eso es lo que rescato yo. Y esto me lo llevo todo para mi casa, para yo crear. Me llevo su felicidad, su sentir. También me llevo lo que ellos me han dicho. La tristeza ver por dentro de sus ojos el llorar. Y me llegó así. Después dije, abrí mis sentimientos para poder escuchar. Y que a los cuatro vientos yo le quiero gritar. Y ahí se fue la letra para otra parte. Mi nación. Ese no es mi pueblo, es mi nación. Porque ya somos muchos Mapuche. Ya somos nación. Ya no somos el pueblo originario. Nosotros somos la nación. Mapuche. Y... Y somos guerreros. Por eso me emociono tanto, porque no sé, me siento como una vocera más. Y al mirarlo a ellos, que no se pueden expresar de esta manera, yo lo hago por ellos. Porque la militarización, porque la opresión a mi pueblo, porque a nosotros, que pongas a ser mi abuelita, ha cuidado sus tierras por año. Quiero que quede marcar en la historia de esta lucha y que sigue perdurando, que no nos derrotaron. Y este mensaje, que se escuche con mucha fuerza desde Hualmapu, Hualmapu Libre. Y agradecida de esta bonita experiencia y de poder estar acá. No sé, me da emoción hablar. Doy gracias a la vida, a poder estar acá, a compartir con ellos. Podré ser huinca, pero no. Yo soy Mapuche. Y aunque no sea Mapuche, Mapuche, yo lo llevo por mi sangre y yo me siento Mapuche. Al decirlo, en cada palabra, lo represento. Y si puedo seguir con esto, voy a seguir. Eso se va a dedicar, que con mi padre Antú yo te invito a caminar. Que el Mapuche ya no es pueblo, el Mapuche ya nación. Eso nace de mi vioca, eso nace del corazón. Hay niños sufriendo la de mí. ¡Vamos! El pueblo se está uniendo y a través de esto lo estamos levantando porque vamos a seguir luchando. Y también nosotros como pueblo Mapuche. Como familia, nosotros estamos apoyando aquí porque en verdad ha sido muchos años de abuso. Muchos años, nosotros estamos felices que los niños, los niños hayan tomado conciencia. Los niños que son el futuro, ellos están tomando nuestra conciencia y ellos son los que llevan la batuta. Así que a ellos hay que apoyarlos. El pueblo Mapuche ya no está solo. Nos une a todos como Chile, como Mapuche, como pueblo, como nación. Porque en el fondo lo que está viviendo el chileno ahora, el huinca, es lo mismo que hemos vivido nosotros durante 537 años. Y ahora, más que nunca, que uno se tiene que juntar y decir esto pasa hace mucho tiempo y nosotros nunca les creímos a ellos. Ahora que ellos nos apoyan, nosotros debemos resistir juntos. Yo quiero seguir con esto. Y aquí no hay nadie que me pare. Ahora, nos vamos con este siguiente temita. Pero este temita, quiero que lo escuchen. Porque este temita cuenta mi historia. De como yo comencé en el trip cop. De como yo crecí como rapera. Como el rap de Iwami. Bueno, con respeto y con cariño, se llama quebrarle la mano al destino. Pero siempre entregando un mensaje, porque a eso yo voy. Que ese es mi punto de vista, mi línea. Quebrarle la mano al destino. Vamos todos a luchar por un futuro mejor. Y siempre represento al pueblo, a los mapuches, mis raíces, raíces ancestrales. También la injusticia que ocurren hoy en día. Me siento como una vocera de los niños. Pero más que eso, soy como una niña más que se expresa de una manera distinta. Que expresa sus sentimientos a través del rap. Y con ello, quizá, uno que otro me encuentre como, como, uy, la niña, que bacán que haga esto. Yo quiero ser así y todo. Pero yo siempre lo he dicho, yo soy como una hermana más. Y si tú quieres confiar en mí, yo te apoyo. Yo puedo apoyarte en todo lo que yo pueda. Pero ahora, con 13 años, obvio que va a ser difícil, que va a costar. Pero se trata de eso, de quebrarle la mano al destino. El decir yo puedo, que no importa el entorno ni donde los demás crean que yo podré llegar, es ponerme metas sin límites y por mis sueños luchar. Eso es más que nada. Esa es la mano, luchar por tus sueños. Quebrarle la mano al destino, decir, mira, ahí aquí en la casa. El hip hop es una corriente cultural que nace en Estados Unidos para manifestar el descontento y la segregación social. Sabemos que en nuestro país, en el último tiempo, hemos vivido un estallido. Y ese descontento se ha manifestado de distintas formas. Millaray y sus cercanos ha elegido esta herramienta, pacífica, luminosa, amable. Algo que evidentemente queremos destacar. Y los quiero invitar a que sigamos aquí en Comparte la Cultura, conociendo más lugares, más paisajes, más colores como siempre. Esto es Mi Patrimonio. Comparte la Cultura en TVN. Yo soy Angélica Álvarez Trujillo. Soy de ascendencia Aymara, soy campesina y trabajo en Michaca. En este pueblo vivimos 33 personas. Y una vez al año, para la celebración de los muertos, llegan muchas personas. Ella es Ángela Trujillo, mi madre. Murió hace menos de un año. Y para continuar con nuestra tradición, le vamos a hacer una linda fiesta. Cada familia prepara en su casa un altar, donde se deja vino, cigarro, hojas de coca, un vaso de agua, los cucules, coronas de flores y todo lo que el difunto le gustaba comer y tomar en vidas. Hoy preparamos cucules. Son pancitos de masas especiales, con harina, con formas de palomita, niñitas, escaleras para que suban al cielo. Una banda del pueblo se organiza y pasa casa por casa, donde ha muerto algún habitante de Guaviña. Ahí, junto al jurita y los rezadores, entonan las canciones que más les gustaban a los difuntos. Toda esta tradición termina en el cementerio de Guaviña. Acá nos reunimos en familia, con todo el pueblo, para dar fin a esta hermosa celebración. Esta fiesta tiene también un sentido comunitario. Todos compartimos y conmemoramos a los fallecidos de nuestro pueblo. Hoy conmemoramos a nuestra madre. Celebrar a nuestros muertos en el pueblo es nuestra tradición. Soy de Guaviña y este es nuestro patrimonio.